Música Bueno amigos pescadores, acá estamos en el local de Mariano Pesca, un grande recontra reconocido por muchos, así que un gusto que participen en el programa en plena city porteña, Santa Fe y Pueyrredón, muchos medios de transporte, colectivos 12, 152, 39, 68, bueno a 20 metros está a la línea de estación de subte Pueyrredón, así que un oasis para el pescador deportivo dentro de esta ciudad de porteña, van a encontrar de todo y por supuesto excelente asesoramiento de Mariano, le pueden preguntar de todo, es un libro, sabe de todo, así que les va a explicar muy bien todo, tanto para la pesca, como normar líneas, equipos, así que bueno, vamos a ir dando promociones, vamos junto con Mariano y también le vamos a ir dando algunos tips para la pesca, para que ustedes puedan aprender y bueno, desarrollar en esto que tanto nos gusta la pesca de porteña. ¿Cómo estás Mariano? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, gracias por estar en el programa, unículo de la pesca deportiva acá en Del Pescador. Sí, sí, gracias por la invitación, bueno, será un lujo poder estar con ustedes todas las semanas, inclusive poder mostrarles promociones como esta que podemos llegar a tirar, que son chichés nuevos, en realidad, que tienen una gran particularidad, o sea, tenés la versión económica de este reel, modelo 4000 y este mismo en 4000, pero con toda la tecnología. La diferencia uno al otro, que este viene con carretel metálico y este de grafito, este no trae carretel de repuesto, es un reel que está tocando los 5.500 pesos, para que tengas una idea, y ambos tienen la gran ventaja de este freno. Ambos vienen con registro de punto, ven que el carretel está acá trabado, fíjense que casi camina solo, y tiene esto acá, que es un liberador del carretel, yo lo bajé, entonces acá el nylon sale suavemente. Supongamos que queremos pescar al río de la Plata, estamos pescando y vamos sacando el nylon así, con el pick-up cerrado, con todo. Cuando uno tiene el pique, solamente tenés que mover la manija, y van a ver lo que pasa con esto. Se traba el freno, y automáticamente el carretel que doblo quede, podemos clavar y empezar a recoger. Muy práctico. No, practiquísimo, muy cómodo, pick-up, como lo dije, manual o automático, registro de punto en la estrella, muy buena recuperación, 47, carretel apto para multifilamento. Tengan siempre la precaución que cuando compren un río con carretel de grafito como este, y le dicen que es apto para multifilamento, no es la verdad, porque el multifilamento estropea los carreteles enseguida, y el costo que tiene una carga de multifilamento, la van a perder enseguida. Y después dicen que se me corta y es una porquería. No, le vendieron lo que no corresponde. ¿Ok? Hermoso chiche este, la versión de lujo está aproximadamente en 15.000 pesos. Envíos a todo el país, se puede pagar por transferencia bancaria. Acá en el local, por ser seguidores del programa, le damos tres cuotas sin interés con las tarjetas de crédito conocidas. Dos. Hay una que no la trabajamos. ¿Ok? Bueno, gracias Marino. No, al contrario, un gusto.